La fama y popularidad últimamente han jugado en contra del Amaro Dom. En la posición en la que se encuentra el basquetbolista, los rumores de su vida no se hacen esperar. Después de que se le viera saliendo de su casa con todo y maletas, surgió el rumor de que el esposo de Khloe Kardashian estaba desaparecido. Sin embargo, tanto su padre como su entrenador aseguran que saben perfectamente dónde se encuentra. Por su parte, Khloe fue vista de nuevo llevando su anillo de matrimonio, lo que hace suponer que no hay planes de divorcio. Y en cuanto a la carrera de la mar, su padre dice que espera la retome tan pronto y la situación se resuelva.